Muy buenas amigos y amigas televidentes, gracias por estar aquí con nosotros en Cocinando lo Nuestro. Pero el día de hoy tenemos algo muy especial para ustedes, la receta estrella de la semana. Pizza. Todo el mundo ama la pizza, pero esta pizza es la mejor pizza de todas las pizzas. Porque la vamos a hacer con tortilla. Sí, con tortilla. Para empezar a hacer nuestra pizza vamos a necesitar tortilla, pollo, queso, salsa de tomate, orégano, ajo, cebolla, ají es verde, puede ser morrones verdes, pepper flakes o flex pepper como le dicen. Vamos a utilizar un molde, puede ser un comal, como si fuéramos a hacer una quesadilla. Ponemos un poco de queso, 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 queso. Nuestra tortilla encima. Ahora le ponemos salsa de tomate. La movemos, que nos quede como una media pulgada antes de llegar al borde. Esta fue la receta estrella de esta semana. La hicimos en el supermercado para nuestros clientes. Y todos los niños estaban buscando su pizza, como alrededor del supermercado, buscando al chef rico. Le vamos a poner un poquito de orégano. Orégano, mamma mía. Le vamos a poner un poco de ajo, un poquito de sal. Y a esto ahora le vamos a poner el queso restante, mucho queso. Lo llevamos hasta el borde, todo el borde. Le vamos a poner ahora ajíes verdes, cortados en cuadritos. Tenemos dos opciones con la cebolla y los ajíes. Lo podemos sartear en un poco de aceite de oliva. Particularmente a mí me gusta la cebolla, que esté un poquito no cruda, pero no me gusta cuando se pone muy, muy blandita. Me gusta sentir el sabor de la cebolla en la pizza y de el ají. Lo bueno que tiene esta pizza es que podemos ponerle encima lo que nosotros queramos. Peperoni, salchicha, chorizo, salami, otros tipos de queso, como queso cheddar. Y todo eso lo pueden conseguir aquí en Mercado Fresco. Le vamos a poner nuestro pollo. Esta la pueden utilizar para las meriendas de los niños. O para los niños ahora que van a entrar al verano, van a estar en la casa. Esto lo vamos a llevar al horno por 30 minutos. Y tarán, che rico, tiene otra aquí lista para ustedes ya. Ahí está. Le ponemos un poco de las semillas por encima. Vamos acá. La cortamos. Uy, cuánto queso. Y listo. Pizza de tortilla rápida y deliciosa. Pizza con tortilla, pollo, cebolla y otros vegetales. Les recuerdo, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, pero sobre todo, nuestro canal de YouTube. Dale me gusta y suscríbete. Y compártelo con tus familiares y amigos. Estuvo con ustedes el día de hoy el Chef Rico, cocinando lo nuestro, sabores de hoy.